Bueno, presentando a quienes van a tener una función fundamental, uno de sus puntapiés en la gestión, ¿no? Sí, bueno, por acá anda la Ministra de Educación de la provincia y con ella tener la oportunidad de poder poner en función efectivamente a las directoras y por supuesto a todo el equipo de trabajo que nos va a acompañar en el área. Así que solamente palabra de agradecimiento, han hecho un gran laburo en los tiempos previos, digamos en el tiempo de transición que se dio y después en estos días que ya prácticamente estamos comenzando la gestión. ¿Cuál es el pedido que se le ha hecho? Bueno, la educación va a ser clave para nosotros. Siempre lo he dicho, ustedes lo saben bien, en mi modelo de proyecto hay tres palabras que son más que importantes, que es aprender, trabajar y producir. Aprender es por lo que comenzamos todos. La educación no es todo el arma más importante que tenemos, es la posibilidad que nos da la educación de tener una movilidad social ascendente, de pensar que con educación de calidad, nuestros hijos del día de mañana tienen la posibilidad de poder elegir, de ser libres, de poder cuestionar, innovar, pero fundamental todo es pensar de poder llegar a lo que soñan, a lo que quieran, a lo que sueñan. Algunos sueñan y pretenden ser médicos, otros ingenieros, otros enfermeros, pero en definitiva solo lo hace posible la educación. Así que, nada, hoy, en este día tan importante, vamos a poner en funciones a todo el personal. ¿El gobernador se conoce la renuncia que es la educación? Se van a conocer justamente durante la tarde del fiscal de Estado, Jorge Albo, entiendo que van a estar tomando cartas en el asunto, ¿por quién puede llegar a ser el reemplazante? Bueno, sí, seguramente en estos días, en principio, se trata el tema del fiscal adjunto y aprobar, por supuesto, en este caso, la renuncia del fiscal doctor Jorge Albo, a quien, por supuesto, reconocemos una gran tarea. Y luego, bueno, procederemos a lo que ya será una parte que elaborará, en este caso, el Poder Legislativo, porque tiene, en este caso, cuestiones que tienen que ver con lo formal y las solemnidades que le da otro Poder de Estado. ¿Se piensa en los nombres? Vamos a trabajar, vamos a trabajar en eso. Lo que sí les puedo decir es que, bueno, nuestra idea siempre está, por supuesto, en poner órdenes probos en tan difíciles tareas, pero también es una tarea que vamos a llevar adelante en conjunto. Hay mucho en San Juan y distintos espacios, pero en general, digamos, es un lugar que generalmente se le da a quien le toca gobernar, porque, en definitiva, protege los destinos de una provincia. Es como el abogado, ¿no es cierto?, de una provincia, defiende los intereses. Y seguramente eso es lo que se sienta también dentro del equipo, de lo que es un equipo de gabinete que tiene el propio gobernador. Bueno, gobernadores, esperan... No, no, no. Bueno, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Gracias.